Hemos ido abordando diversas aristas, pero queremos ir profundizando, desmitificando también los exámenes que hay en torno a esto. Sí, el factor genético también es fundamental y qué hacer, obviamente, ante los primeros síntomas para tener una atención temprana. Nos acompaña María Paz Salinas desde Urología del Hospital Las Higueras de Talcahuano. María Paz, un gusto que nos puedas acompañar esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Sí, María Paz, si pudiésemos partir desde lo más básico, desde el concepto, ¿y qué significa el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más importantes, ya que es el más frecuente en la población masculina. Y acá en Chile, al menos, se deben diagnosticar alrededor de 8.500 casos al año y fallecen alrededor de 2.500 hombres por este cáncer. Ya, además, sumado a esto, es uno de los cánceres que tenemos la posibilidad de detectar precozmente mediante los exámenes que vamos a ir comentando. Y, bueno, sumado a lo que estaban comentando anteriormente también, como invitar a los hombres que se hagan responsables de su salud y, desde los 50 años y, en algunos casos, previamente, tratar de ir a un neurólogo de confianza para hacer una evaluación, digamos, dirigida e individual de su propio riesgo. Bueno, precisamente, lo que hemos ido abordando acá, bueno, y en general, con las enfermedades que afectan a los hombres, principalmente, se llega a una etapa bien tardía. Y lo que hemos visibilizado acá es lo que indican las cifras, que si llegamos a una etapa temprana del cáncer, podemos tener un mejor pronóstico. Queremos también ir escuchando un poquito qué dice la comunidad, la ciudadanía, porque qué tanto conocimiento hay en torno a esto, para ir complementando acá la conversación. Y que tú nos vayas aclarando también, precisamente, esto y qué nos indican los penquistas, en general, respecto a esta temática. Nos lleva mucho la atención lo que mucha gente nos habló, ¿cierto?, en la calle, pero antes vamos a escucharlos. ¿Se ha hecho chequeo últimamente de la próstata? Sí. ¿Sí? ¿Es importante y por qué? Muy importante para el hombre. ¿Por qué? Porque tiene un efecto, pero muy especial en el ser humano, en el hombre sobre todo. Es como para la mujer, las mamas. No, porque estoy muy joven. Ya, pero ¿crees que es importante esos chequeos? Sí, correcto, porque... ¿Por qué razón? Por el cáncer, pues. Lo de la próstata ahora es como que te sacan sangre, no es como la antigua. ¿Te has hecho últimamente chequeos para la próstata? No. ¿Crees que es importante chequearse? Sí, por supuesto. ¿Por qué eso? Después de los 40 años y los altos índices de cáncer también son preocupantes. Sí. ¿Crees que es importante? Importante. ¿Por qué razón? Sí, porque uno se está cuidando su vida. Eh, no. ¿Crees que es importante esos chequeos? Sí, la verdad que sí. Y porque es un bien para uno, digo yo, no sé. Eh, no. ¿Crees que es importante esos chequeos y por qué? Sí, pues yo creo que a mayor edad, sobre todo, hay mayor riesgo de padecer alguna enfermedad. Hay que testearse. No. ¿Crees que es importante el chequeo y por qué? Claro que es importante. ¿Por qué? Bueno, principalmente para conocer el cuerpo de uno como está, ¿no? Básicamente por eso. Eh, no. ¿No? ¿Crees que es importante hacerse los exámenes y por qué? Eh, sí, yo creo que es importante. Pero como sé que es a una cierta edad, no me preocupaba por eso hasta el momento. No. ¿Crees que es importante hacerse esos chequeos? Obvio. ¿Por qué razón? Porque el cáncer, cáncer de la próstata. ¿Se han hecho chequeos de la próstata? Sí, me lo hago siempre. ¿Sí? ¿Por qué crees que es importante? Porque, bueno, una después se han dormido en los goterones, otra no, con cero de inlorina y es importante. Yo de los 45 años, se burla la mujer que tuve, porque me hacía la próstata. Y yo no voy a hablar y lo más seguro es el tacto. Ahora fui al médico, que voy al médico por play, y la otra mujer que ella me lo hiciera, que claro, ellos lo hacen por el examen de sangre, pero ella dijo, lo más seguro es el tacto y me lo voy a hacer. No. ¿Siente que es importante esos chequeos? Obvio. ¿Por qué razón? Porque siempre hay que estarte chequeando para todo, porque podrías tener un cáncer de próstata. Lo que nos comentan los varones de la calle y nos llama la atención, porque muchos hablan de que creen que obviamente es súper importante hacerse los chequeos pertinentes, pero muy pocos encuestados se hacen o se han realizado en los distintos exámenes. ¿Qué le parece eso, María Paz? Mira, en realidad yo creo que es dentro de la tendencia, ¿no? Muchas veces los hombres van, digamos, o habitualmente llegan al urólogo porque algún amigo les dijo, lo bueno es que habitualmente estos temas ya se están abriendo un poco más, ¿no? Yo creo que este paradigma un poco que hablábamos en el bloque anterior se está como traduciendo en que cada vez los hombres, creo yo, están más motivados a consultar al urólogo, están más informados para ir al urólogo, saben que es algo relevante. Obviamente tenemos mucho que avanzar, pero yo les diría que en mis años de uróloga he visto este cambio como en positivo, ya que ya ahí está como noción más de ir a hacerse el examen preventivo y con menos miedo y con menos mitos también. Bueno, algo que señalaban ahí algunos, el examen de sangre. Ajá. ¿Y la alternativa o cómo hemos ido avanzando en la tecnología también para ir detectando a temprana edad también el cáncer? Bueno, habitualmente nosotros nos basamos en el examen de sangre, pero en realidad el examen de sangre, y esto también es un mito muy frecuente, no reemplaza el tacto rectal o la evaluación por el urólogo, el examen físico, ya que es un examen en realidad que es bastante simple, a los hombres les da bastante miedo por este motivo, pero en realidad lo bueno es que dentro de ese examen uno también puede evaluar otras cosas, genitales, por ejemplo, ciertas características del pene, entonces podemos hacer no solamente algo dirigido a la próstata, sino algo como más integral respecto a salud reproductiva, ya, y sexual. Y, digamos, también es relevante porque, a ver, el examen de sangre tiene como cierto perfil de detección dentro de ciertos rangos, pero como todo examen, digamos, de sangre o examen preventivo no va a ser ni 0 ni 100%, entonces hay cierto rango, por ejemplo, que quizá no podemos detectar con los exámenes, o vamos a tener un examen que está en un rango equívoco o sospechoso, pero no necesariamente concluyente, y ahí el tacto nos puede aportar otra información también. Perfecto. Ya, y bueno, dentro de estos dos exámenes básicos también han ido apareciendo otros exámenes, por ejemplo, como la resonancia magnética de próstata, que en realidad habitualmente lo hacemos como cuando hay una sospecha fundada de cáncer, pero eso nos puede ayudar a detectar lesiones que quizá pueden ser inaparentes al tacto rectal. Exacto. Ahora, también ir reconociendo, ¿qué pasa con el tema genético? En caso de que, por ejemplo, padres hayan tenido esta enfermedad, ¿qué tan prioritario se hace hacerse exámenes mucho antes en caso de que tengamos algún pariente, por ejemplo, con esta patología? Bueno, lo que cuentas tú es muy, muy importante, ya si bien en proporción, digamos, en la mayoría de los cánceres de próstata son esporádicos, en realidad cerca del 5% tienen esta variante genética que es por este gen, el BRCA2, que se conoce habitualmente por el cáncer de mama. Ya, pero si bien no testeamos a la mayoría de la gente, sí hay pacientes que tienen indicación de este testeo y que en el futuro se están desarrollando terapias como que van dirigidas, efectivamente, terapia génica o terapias de cáncer como más específicas para esa persona o personas portadoras de esos genes, ya que eso es bastante promisorio. Ahora, en realidad, el antecedente que a nosotros nos preocupa siempre, o en esta evaluación que hacemos, es el familiar de primer grado. Esto es papá o hermanos con el antecedente de un cáncer a la próstata, sobre todo si este cáncer fue diagnosticado antes de los 65 años, porque esos son los pacientes que van a tener como mayor carga o mayor posibilidad de tener este riesgo genético y en estos pacientes deberíamos partir haciendo el screening o el examen de sangre, digamos, o la evaluación antes. En algunos casos o algunas guías recomiendan a los 45 años, otras a los 40 años, sobre todo si hay más de dos familiares de primer grado. Si queremos ir complementando la conversación, te invitamos a que nos acompañe acá el video. Hola, la doc, porque tenemos gráficas precisamente respecto a esto, a la edad, a lo que significa en torno a lo que tú indicabas, la carga genética ya más directa y a mayor edad, mayor riesgo. Claro, efectivamente es un cáncer que se ve muy asociado con la edad. Obviamente la edad no es un factor que podamos prevenir en realidad, pero desde los 50 años o 55 años hay algunas guías que recomiendan el examen. Esto puede ir batiendo de recomendación en recomendación. Efectivamente lo que les comentaba antes, a los 45 años cuando hay algún antecedente familiar, pero esto es familiar directo, de primer grado de cáncer a la próstata. En algunos casos si son dos más familiares, 40 años como habíamos dicho. Y en realidad, claro, efectivamente la mayor incidencia ocurre alrededor de los 65 años, pero acá también es súper importante que cuando detenemos el screening. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha visto con el cáncer de próstata? Que en algunos casos podemos sobre diagnosticar cánceres que no necesariamente van a tener un impacto en la sobrevida de estos hombres. Entonces sobre los 70 años, por ejemplo 75 años, o en hombres que se estima que por otras patologías tengan una sobrevida menor a 15 o 10 años, en esos pacientes no se recomienda, digamos, hacer el cribado de forma como preventiva, porque no va a tener ningún impacto en su sobrevida ni en su calidad de vida este cáncer incidente. Claro, estamos viendo entonces en imágenes de esta gráfica que nos hacen comprender que desde estas edades la probabilidad de padecer cáncer de próstata aumenta rápidamente y un simple control como lo que hemos estado conversando puede hacer justamente que esta realidad vaya variando y vaya cambiando. Desde los 45 años entonces, con antecedentes familiares como hemos ido comentando, si tenemos algún pariente con relación directa al cáncer de próstata o por ejemplo si han padecido otro tipo de cáncer. Bueno, por lo que hablábamos del gen BRCA, el antecedente de cáncer de mama igual toma relevancia, pero habitualmente lo que uno pregunta es un hermano o padre con un antecedente de cáncer a la próstata y sobre todo antes de los 65 años. Perfecto. Ya, fundamental ahí respecto también a lo que hay en torno a la edad, porque hay mucho mito precisamente a estas enfermedades, lo que hablábamos anteriormente, relación a la sexualidad, el mito a mayor actividad sexual, menos riesgo, a veces lo contrario, como que hay mayor actividad es más riesgo. ¿Qué hay en torno también precisamente a eso? No sé si la literatura y los estudios nos indican algo. Bueno, hay un estudio que en realidad uno podría tomar como un poco de chistoso incluso, que dice que los hombres que tienden a eyacular más veces en el mes tienen algún factor preventivo. Ahora en realidad estos estudios son estudios poblacionales, no tienen tanta calidad ni evidencia. Ahora, ligado a la sexualidad en el fondo pasan dos cosas. Una, que habitualmente las disfunciones sexuales, sobre todo la disfunción eréctil, empieza a aparecer en los hombres desde los 50 años. Entonces podemos tener un poco que se confunda. Que se confunda. Una queja sexual como motivo de consulta. Y en realidad nosotros como urólogos deberíamos aprovechar de tomar esta instancia de salud preventiva para tomar estos síntomas y además hacer el screening del cáncer de próstata. O también, desde los 50 también se ve que hay muchos hombres que empiezan como con molestias urinarias. Ya hay que recordar que el cáncer de próstata no da síntomas y de repente pasa que se confunde mucho estas dos enfermedades que ocurren en la próstata, que es el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática, que es el agrandamiento benigno de la próstata colada. Y repite la vejiga. Claro, que en el fondo es que actúa como un tapón que impide el vaciado normal de la vejiga. Digamos, la vejiga tiene que forzarse y en realidad muchos hombres consultan por esto desde los 50 y en realidad ahí es donde nosotros aprovechamos de hacer el test, ¿ya? Habitualmente, y eso quiero que quede súper claro, que en realidad el cáncer de próstata no da síntomas, ¿ya? Y por eso cuando aparecen estos otros síntomas de este mismo órgano, pero en otra esfera, tratamos de chequearla. Sí, María Paz, ¿cuál es la importancia también hoy día hablar de la calidad de vida de los hombres? La obesidad, por ejemplo, el exceso de alimentación, ¿qué tan importante es tener una vida, entre comillas, sana, saludable, con actividad física, para también poder prevenir patologías como esta? Bueno, es súper importante porque, bueno, yo tengo entendido que ya lo conversaron durante la mañana, pero efectivamente la obesidad, el síndrome metabólico, todo el tema de los hábitos, tiene que ver no solamente con mayor riesgo de cáncer de próstata, sino de otros cánceres, de otras enfermedades como diabetes, por ejemplo, hipertensión, que obviamente también van a impactar en la calidad de vida. Y ahora, digamos, la salud está yendo como a este afán más preventivo, ¿no? Como llegar antes de que las enfermedades se produzcan. Con el cáncer de próstata, en realidad, habitualmente lo que apelamos es una detección precoz, ¿no? Pero, evidentemente, todo lo que es como hábitos de vida saludable y un poco este enfoque de salud más integral y preventivo que estamos yendo, obviamente es el futuro, no solo como para prevenir enfermedades como el cáncer, sino como otras, ¿ya? Que pueden tener repercusión, obviamente, en calidad de vida.